El jueves, quiero referirme, yo sé que todos hemos estado hablando acerca del tema haitiano y no es para menos, una situación que amerita la atención de todos los dominicanos y por supuesto lo que podamos aportar como comunicadores, periodistas, como analistas pero directamente no me quiero referir al tema haitiano, sino a cómo muchos han querido utilizar este tema para de una manera populista, para de una manera, pues yo diría que hasta malsana, querer pues ganar adeptos y es una situación que a mí me preocupa porque no estamos en campaña ya hace un año y unos meses que nosotros salimos de la campaña electoral y simplemente ahora lo que el dominicano quiere es avanzar como país pues asumir las decisiones que tome el presidente de la república junto a todo su gabinete, verdad que le acompaña y crecer como país, superar todas las situaciones que se nos presenten como país juntos, verdad tanto las autoridades como nosotros, como los ciudadanos que hemos elegido o que no pero que ya nos ha tocado este presidente y todo su equipo yo me refiero a personas con intenciones malsanas que siempre han querido tomar el tema haití para ganar adeptos y sobre todo para sobresalir para querer ser más íntegros que los demás para querer ser más nacionalistas que los demás para querer ser más que los demás y no me sorprendió en lo absoluto las declaraciones de Abel Martínez me parecieron totalmente desatinadas exageradamente desatinadas yo incluso pensé que luego de que él pues estuviera en desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de suspender, verdad, el visado a los estudiantes haitianos y que todos pues estuvieran inclinados o la gran mayoría estuviéramos inclinados a apoyar esta decisión del presidente Luis Abinader una decisión pues certera oportuna y sobre todo sabia yo pensé que Abel iba a recapacitar y se iba a mantener calladito unos días ya que tanto él como Faride fueron de los más desatinados verdad y sin embargo no Abel Martínez sigue queriendo decir pues cosas que yo la verdad no sé si le favorecen o no porque yo estoy hablando de él y esto es importante y así como estoy hablando yo de él muchos medios escritos de renombre pues se han hecho eco de la noticia de lo que exactamente él dice que estas decisiones que estas medidas tomadas por el presidente Luis Abinader parecen que las tomó o que fueron pensadas por Cantinflas o el Chao lo primero es que yo creo que jugar querer caricaturizar una situación delicada entre República Dominicana y lo que pudiera pasar con nuestros vecinos haitianos no es atinado y segundo yo creo que suena más cantinflesco lo que él ha querido insinuar porque el presidente Luis Abinader ha sido muy coherente desde el día cero con la situación de Haití ha sido diplomático ha manejado ha tratado de manejar la situación de una manera inteligente y ha sido tan sabio mi querido Abel que hoy estaba reunido con líderes políticos me imagino que usted no estaba porque como a usted no le interesan las soluciones Abel Martínez le interesa criticar desde una esquina pero no ha presentado una propuesta una no ha presentado Abel Martínez porque ya que según él estas medidas que ha tomado el presidente comenzando por la suspensión del visado a los estudiantes de nacionalidad haitiana también pues estas restricciones para algunos hospitales para con los nacionales haitianos entre las demás medidas que se han tomado que son atinadas y que han sido sopesadas pensadas para señores preservar la seguridad de República Dominicana pero Abel Martínez lo único que quiere es llamar la atención debería de aprender un poquito más de su compañera de partido la expresidenta de la República Margarita Sedeño que ha sido más honesta y ha estado de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader y es más ha dicho ha dejado claro algo que yo estoy totalmente de acuerdo primero está la seguridad antes que la solidaridad en este momento lo más importante para República Dominicana es la seguridad hemos pasado años nos hemos pasado décadas siendo solidarios con nuestros hermanos haitianos más que solidarios hemos cargado con ellos muchos juegan y dicen ellos son nuestra cruz que no es así no tienen por qué los haitianos ser nuestra cruz hemos sido solidarios con ellos durante décadas ahora llegó el momento de preservar nuestra seguridad y es lo que ha hecho el presidente de la República a mí me gustaría muchísimo que cuando Abel Martínez quiera volver a criticar sin base sin argumentos sin propuestas lo piense dos veces porque quizás consigue que nosotros hablemos de él quizás consigue ser noticia pero desgraciadamente pasa de ser un político que primero tiene un reconocimiento a nivel nacional por su trabajo como alcalde por su trabajo en la Cámara de Diputados durante años a ser un personaje de mal gusto se ve se está visualizando como un como un loco viejo como un gallo loco viejo de estos que dicen cosas al azar que tiran y tiran pero no presentan una propuesta usted puede criticar todo lo que usted quiera de este gobierno porque para eso usted está en la oposición ese es el trabajo de la oposición criticar buscarle la quinta pata al gato pero presente propuestas porque si usted va a criticar por criticar entonces usted va a caer ahí en esa casilla de loco viejismo todo el que comienza a hablar disparates por disparatar o por llamar la atención porque él es muy bueno en eso cae en esa casilla de loco viejismo ahora si usted como un político que se respeta usted critica las medidas tomadas por Luis Abinader pero entonces dice yo hubiese tomado esta, esta, esta y esta medida y no me diga ay pero y quién va a trabajar para otro al presidente entonces que tome las medidas que sí pero es que entonces cuáles son las medidas que sí funcionarían no sabemos y si Abel presenta una propuesta y el presidente asume más adelante esas propuestas pues simplemente todos vamos a saber que fueron unas propuestas hechas por Abel pero cuál es el problema de Abel Martínez que no hace propuestas que critica si él sacó los haitianos de Santiago para dónde los mandó dónde están esos haitianos no sabemos pero lo sacó ahora bien no es lo mismo cuando usted en Santiago donde usted es la autoridad municipal usted hace lo que usted entiende y no tiene que dar la explicación a nadie cuando usted está criticándole al presidente de la república que tiene un gran equipo trabajando para tomar las decisiones oportunas atinadas con este tema de Haití y usted no presentará una propuesta porque si usted lo que va a comenzar a criticar y a decir que estas medidas fueron pensadas por Cantinflas y el Chavo entonces usted tiene cuando viene a ver usted fue que escribió el guión porque usted no ha presentado ninguna si estas son tan ridículas y tan desatinadas ¿cuáles son las suyas? en República Dominicana los políticos tienen que comenzar a ser más responsables y más serios criticar por criticar ya aquí debería de ser una práctica echada al olvido si usted va a temer los pantalones de criticar las medidas de la persona que está enfrentando una situación que no han enfrentado otros presidentes el momento que está viviendo Luis Abinader no lo han enfrentado otros presidentes entonces tenga los pantalones para sentarse y elaborar propuestas que sean acogidas o no el presidente de la República Luis Abinader acaba hace unas cuantas horas de asumir el programa de regularización del expresidente Danilo Medina ponderar el considerar eso lo hace grande porque si algo funcionó en su momento ¿por qué no volverlo a hacer? y hacerle modificaciones si usted entiende Abel Martínez que usted se las sabe todas dígala juéguesela pero desde una esquina sentarse a criticar por criticar lo único que hace con usted es desacreditarlo que usted se las sabe que usted se les da que usted se les da y dejar de dar